qué onda manda les saluda ramé cadenas y pues bueno señores aquí les traigo otro episodio más de la serie de míster castro sin señores vamos a estar jugando en noob town 2025 este mapa está buenísimo señores pero buenísimo para esta serie de míster castro sin porque es mucho más fácil para empezar a ventar esta madre como es un mapa chico existe la ventaja de que es más fácil que les llegue el balazo mire por ser un mapa chico nada más por ser un pinche a la verga a la verga no mames me estaba haciendo un desvergue ahí cabrón qué pinche pedo a vete a la verga es un headquarters o qué pedos yo pensé que era un team deathmatch vete a la mierda hayas a la fucking mierda ah pero maté a alguien con la betty jajajaja ahí les va a verga hay 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 vete a la mierda bien 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 me dieron los puntos esperando que el cuartel pero ese es lo malo we tengo que esperar que pinche cuartel sea destruido pero no mames a ver cómo voy a la verga pinche descarnizadera que estaba haciendo en esta madre ya nos violaron a todos poquito nos duró el gusto es de verga que hace allá arriba ay vete a la mierda miren qué distancia tan bestial eh hay que reconocer que este pinche esta pinche escopeta es una mamada wey una pinche mamada yo creo que hay un enemigo arriba perfecto perfecto ay cabrón ay ahí hay un camper hijo de mil putas ok homosexual ah genial wey el enemigo destruyó su equipo cámper cara de huevo eh adicción el enemigo tomó el cuartel general ya 25 miserables puntos por destruir el cuartel no mames es un robo verga a dónde compadre quieres pasar de riata con mi compadre eh voy a recargar ah que que precioso juego wey me los aparecen atrás a verga pensé que era una estatua cabrón y es que miren la distancia de esta escopeta wey es por eso que se llama mister castrosín verga ay jódete porque me lo aventaron a mí no verga no cambies de arma mierda se hizo mi escopeta verga mierda verga madre UAB enemigo encima atención el enemigo tomó el cuartel general perdimos la ventaja dron cazador enemigo en camino dron cazador enemigo en camino verga no me jodas las bolas rcx de enemigo en su zona ve wey ja su puta madre ya a mí me tenía que matar el pinche dron de mierda ese puto robot wey ja su de reta los voy a matar los voy a hacer mierda verga los voy a hacer mierda ja genial ahí dice que si dispare en donde está la explosión después del disparo de un misil se supone que debe de haber un kaboom ja la verga el chamaco nos mató a todos no puede ser posible wey cuartel general identificado atención dron cazador enemigo en camino soy un imán de drones wey han aventado dos drones pues los dos me han dado a mi ay joder cabrón me estoy alejando precisamente para que no me mate y me termina matando de todas maneras ya genial wey me mató otro drone y me aparecen del otro puto lado wey que pedos ala y vean lo que me toco cabrón no no son manchadísimos estos vergas ve wey no ya valí verga ya me lo robaron eso sí es ser manchados y nada de mamadas wey atención el enemigo tomó el guardel general no virga déjenme hackear algo cabrón déjenme hackear al puta que las que se los parió la madre por fin hackeo algo no wey es que no me jodan es una pinche mamada esta cosa cabrón todo me lo avienta a mi wey absolutamente todo los putos drones por arte de magia siempre me caen a mi ah la verga letra ay no sean mamones ¡Ve, güey! ¡Joder! ¡Es que no mames! ¡Chingada madre! Yo creo que jugar esta mierda, güey En este mapa tan pequeño es una estupidez, eh ¡No mames! ¡No puedes hacer nada! ¡Nada, cabrón! ¡Guau! ¡25 puntos, cabrón! ¡25 puntos! ¡Verga, güey! ¿Para qué se emocionan estando en el cuartel ahorita? ¡Ay, no sean mamones! Bien, maté a uno con la Betty, por lo menos, cabrón Para que sientan lo bonito que se siente ¡Ah! ¡No mames! ¡No mames! ¡No lo maté! ¡Pinche pedo, cabrón! ¡Ah, se pisaron! ¿Viste, verga, güey? ¿Ya quisiera yo ser igual de inmortal que este cabrón? ¡Ah, su puta madre! ¡Dos explosiones, güey! Tuvo que venir el chamaco A matarlo a balazos Porque, güey, simple y sencillamente dijo ¡No! ¡Yo no me quiero morir hoy! Atención, el enemigo destruyó el cuartel general Atención, UAV enemigo en camino ¡Una patrulla! ¡Pum! ¡Pero no lo mató, güey! ¡Pinche Betty de mierda! ¡A la verga! ¡Lo hicieron caca, güey! ¡Ja, su verga, güey! ¿Ve? Es que nada más Se asoman, güey Hacen esto, güey ¡Ta, ta, 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 ta! Y se vuelven a esconder, güey ¡Puta! Eso sí es una mariconería de la buena ¡Bien! Ya saqué algo para esta madre Ni sé qué es, pero saqué algo Debí de haber aventado la puta Betty ¡A dónde, perra! ¡A la verga, güey! He muerto como 200 veces ¡41 putas veces! ¡Soy el que más ha muerto, cabrón! ¡A su madre, cabrón! Pero de las 41 veces Me ha matado 39 veces Por la puta espalda ¡A la verga! Con ese robotsito ¡A poquito a poquito! ¡Te voy a hacer mierda, robot! ¡Oh, hijo de tu perra madre! ¡La verga esta gente, güey! ¡Como les digo! ¡Siempre por la espalda! ¡Oh, un maniático Con un pinche sniper Sniper Metralleta, verga ¡Ja, ja, ja! ¡Pinche gente demente, cabrón! ¡De mamada maté a ese verga, eh! ¡No, se murió el cara de Anno! ¡Ya está muerto este verga, verdad! ¡Ya está muerto este verga, verdad! ¡Eh, jale, hijo de tu puta madre! ¡Eh, jale! ¡Ya, ya, ya era mucho, ya era mucho! ¡Alguien que se muera con esa madre, por favor! ¡Ah, ahorita sí! ¡Nadie quiso pasar por ahí, cabrón! ¡Ja, su puta madre! ¡Eh, pero ahorita sí todos vienen por allá, cabrón! ¡Ja, su puta! ¡No, no, no, no! ¡No tienen madre estos cabrones, eh! ¡Ah! ¡Genial con esa puta Betty de mierda! ¡Maté a ese verga! ¡Maté a ese verga con la granada de otra persona, güey! ¡Ja, ja! ¡Ah, ya me violaron! ¡No mames, estuvo chingón, eh! ¡Ja, ja, ja! Por lo menos algo bueno está saliendo de tanta pinche descarnizadera que están haciendo conmigo ¡Palabra! 52 veces he muerto, pero claro Voy en primer lugar de mi equipo, quiere decir que soy el que más ha hecho No lo agarres tú pues, cabrón Que lo agarro yo ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, verga! ¡Me encabrona que no me ponga que esa madre es un enemigo! Digo, que es un amigo ¡Ja, ja, ja! ¡Pues terminó siendo Mr. Castrosín castrado, cabrón, eh! ¡No mames, son un moco estos hijos de su puta madre! ¡Un maldito parásito, güey! ¡Pero de esos que se te pegan y te dan cáncer, verga! ¡No me jodan! Pero bueno, señores, espero que hayan disfrutado el gameplay Recuerden darle like favorito, suscribirse, comentar y compartir el video Y nos vemos hasta la próxima ¡Chao!